Hola, hola hermanos de Paganos F4, estamos en la sección de como chingados, en esta ocasión continuamos con las tareas de Game Pass y vamos a hacer esta tarea semanal que dice obtén 5 eliminaciones furtivas en lo que es el juego de Dishonored 2, este juego pesa 54 GB pero al momento de llegar a los 13 GB nos va a parecer listo para empezar más o menos como en unos 22 o 23 de porcentaje de descarga pues ya vamos a poder iniciar el juego y vamos a poder hacer la tarea, le vamos a dar en oprimir botón yo me voy a basar en una historia desde el inicio, le voy a dar en campaña, yo recomiendo a los nuevos que hagan el tutorial yo me lo voy a saltar pero aquí le vamos a dar en nueva partida para los nuevos, estas tareas pues ya las hemos tenido antes en el 2019, en el 2020, ahí están y en esta ocasión 2021 pues nos vuelven a poner una tarea con este juego que no es igual pero es muy similar a las otras, nosotros le vamos a dar en fácil, vamos a darle que no vamos a querer hacer el tutorial ustedes denle que sí porque puede ser importante, si les gusta el juego pues va a ser importante que conozcan la mecánica y el uso de los diferentes botones, el juego está bastante bueno, está bastante interesante por eso les digo hagan el tutorial, a los nuevos, a los que ya tienen experiencia pues no ocupan el tutorial aquí vamos a salir por esta ventana, vamos a entrar a esta ventana, salimos de una y entramos a otra antes de llegar con ese personaje que está ahí, nosotros vamos a hacer el truco, la vieja y confiable de guardar partida para hacerlo mucho más rápido o no seguir avanzando más en la historia en este caso nosotros pues le vamos a dar aquí, yo porque tenía una partida guardada le vamos a dar en sobreescribir vaya aquí yo voy a saltar la cinemática o los diálogos así como me salté mucha cinemática para no spoilearlos pero bueno es bastante fácil, después del diálogo con esta persona que está casi muriendo vamos a aplastarle al botón rojo al B para agacharnos e ir en modo sigilo así es como tenemos que matar con RT al acercarnos, vamos a matar y vamos a matarlos con sigilo si los matan de otro modo no les va a contar, les digo porque yo ya lo intenté tiene que ser de esa manera sí o sí con puro sigilo y nos va a contar aquí yo con esto ya llevaba mi segunda, mi segundo este eliminación vaya y busqué y explore un poquito más para ver si había alguien más pero al no ver tan cerca y tan rápido más enemigos ya no quise avanzar ustedes lo están viendo ahí, mejor lo que decidí fue pues cargar partida, pausa, cargar partida y le vamos a dar en el que guardamos anteriormente con eso le vamos a dar que sí para que nos regrese al punto donde lo habíamos guardado antes de encontrar al personaje este que está pues muriendo me imagino yo ya una vez hecho esto pues nos vuelven a salir los mismos dos y matamos a esos dos, volvemos a hacer lo mismo de cargar la partida pausa, cargamos partida e iniciamos otra vez ahora déjenme decirles que a mí no me votó la tarea, vaya no me votó la notificación de hecho me conseguí un logro por matar a 20 enemigos de esta manera por los otros juegos que ya, por las otras tareas que ya habíamos hecho se me acumularon y me votó un logro, tampoco me saltó entonces pues ustedes aquí están viendo lo del logro hicimos un logro, les digo no me llegó la notificación yo porque en la computadora me llegó la notificación pero aquí en Xbox no ahora me fui a lo que es Game Pass para ver qué estaba pasando con mi tarea y efectivamente ya lo tenía listo nada más que no me votaron las notificaciones algo sucedió, nada extraño porque normalmente sucede algún algún tipo de situaciones como esta para que ustedes también estén pendientes y bueno pues con la vieja y confiable de guardar partida y cargar en un punto de control pues lo hacemos mucho más rápido por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego